Revisemos cuáles son los objetivos de esta semana para poder entender qué vamos a ver el día de hoy sobre la conveniencia. Para Philip Kotler y Gary Armstrong, los planes de distribución son una organización que dependen de sí y que participan en el proceso de poner un producto o servicio a la disposición del consumidor o el usuario en la industria. También son conocidos, se puede definir como la bioconducto, porque los bienes y servicios llegan a su destino final, tanto de consumo o de uso, por lo cual existen una red de organizaciones que de forma independiente organizada realizan todas las condiciones requeridas con el fin que pueden lanzar todos estos productos y llegar al consumidor. Esto nos podrá orientar en la forma en que se entrega o recibir un servicio. Una vez comprendido que entendemos y cuál es la definición de la conveniencia, sencillamente lo que tenemos que estar claros esta semana es que estamos efectivamente aquí identificando no solamente el lugar como veníamos revisando en nuestro mercadotecnia tradicional, sino ahora con esta nueva forma de ver el manejo de productos enfocados hacia el servicio, es qué canales físicos o electrónicos debemos usar. Lo primero que tenemos que estar claro en este tema de la conveniencia, de cómo entregamos nuestros servicios, bien sea a través de qué canales, por correo electrónico, a través de la app, bien sea usando el servicio y de manera integral como pudiésemos identificar estas marcas que hemos venido tratando como Cinemex o en Kitsania, incluso en Ikea, donde tienes varias modalidades, bien sea la compra online o puedes ir la compra directa, puede ser ese pago de manera online, como pueden identificar en los cajeros automáticos en un banco. El punto es entender qué tipo de canal estamos usando. Cuando hablamos de canal es estar aquí, si es de manera directa, si es a través de un intermediario o a través de varios intermediarios. Y eso es lo importante y la diferencia principal cuando hablamos de marketing de servicios. Vamos a pasar al slide siguiente. Hoy día, lo fundamental es que entendamos que ya nuestro consumidor, ese cliente, no requiere un servicio de una sola manera, sino que se ha convertido en ser un cliente omnicanal. Eso se refiere que tú puedes hacer una compra a través de tu app o sencillamente a través de ir a lo que es el local comercial o a través de una llamada telefónica y sencillamente dando el número de seguridad de tu tarjeta de crédito. Entonces, hoy día es necesario que todas las empresas, organizaciones que interactúan con el cliente estén conscientes de esto como les escribo aquí, que hay diferentes y múltiples canales a lo largo de la experiencia en la cual el cliente va a poder tomar una decisión de acuerdo a el tiempo que le estés ahorrando, en cuanto a filas y la atención disponible y todo ese conjunto de elementos en los cuales imagínense cómo compran ustedes. Pensando en cada uno de los servicios que tienen, esos fueron los puntos de falla que iban identificando y de tiempos de espera en su servicio. Yo les quiero compartir este video en el cual vean cuáles son los valores relevantes que tiene un empleado dentro de una organización, cómo usa el servicio al cliente y qué significa hospitalidad para los hoteles suizos. Esto es para mantener en línea lo que hemos venido revisando de empleados para que hagan un cierre del mismo. Yo no me detengo en hacerle clic aquí, sino los dejo a ustedes compartiendo a través de el video que pueden descargarse en YouTube, haciéndole clic. En términos de los viajes modernos, ellos esperan más personalizado servicio. Ellos están sabiendo en su tecnología. En siendo un hotel de tecnología, necesitamos mantenerlo con estos tiempos. Hemos buscó un sistema que cumplió nuestros objetivos sostenibles, nos han esperado a la experiencia de gestión y también nos haciéndolo a la staff eficiencia. Y esto nos haciéndolo a la interacción de la hospitalidad. La experiencia de gestión se empieza a la primera vez que se descarga en la mesa. Cuando se descarga en, el aire acondicionamiento se está al máximo de temperatura. Cuando se descarga la puerta, los sensores de la puerta dentro de la puerta detectan que se ha llegado y se van a la luz, así que no hay fiddelar con los carteles. Tenemos un feature de la puerta de un clic en el que puedes personalizar la luz en tu casa. Desde el ámbiente ámbiente, a relajación. Cuando el ámbiente 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 se activa, todos los ámbiente 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 de la habitación. El staff en la habitación de la habitación estarán notificados de que el D&D esté en. Así que en este modo, los ámbiente no estarán disturbedados. Es divertido ver cómo la implementación de este nuevo software ha simplificado los colegas de los colegas. Solo necesita un ámbiente para presionar el botón en la habitación. El baño se desplazó en el dashboard y automáticamente se desplazó el trabajo a la habitación. Por ejemplo, el tiempo de la habitación entre el cliente presión de la habitación de la habitación y el cliente presión de la habitación, y el cliente presión de la habitación, ha sido solo un 5 a 10 minutos de proceso. También nos dañamos el camino para visitar un baño innecesario. Cuando el baño de la habitación permanece en más de 30 segundos, el sistema de aire con en la habitación se desplazó, y eso te da un alércón en el sistema y en la habitación. A simple phone call will do advising a guest to just close the balcony door. So we understand that guests visit many hotels and you not necessarily may remember where you are when in the middle of the night. Therefore, we integrate it into our rooms our dynamic night lights, which will automatically illuminate the surface of the flooring, allowing you to navigate in a safe manner. Interact Hospitality has assisted us to strengthen our brand pillars in enhancing employee satisfaction, and that has turned an enhancement in terms of guest satisfaction. By default, happy colleagues is equivalent to happy guests. And that is, we are going to be able to find out that we are going to be able to find out that we are going to be able to find out que estamos en la combinación de nuestras pd mercadotecnia continuamos con ese proceso de la decisión de compra y por eso debemos recordarnos en qué brecha nos encontramos dentro de este proceso de la conveniencia y una vez que entendamos cómo vamos a entregar el servicio está de la mano lo que ocurre con la administración de la demanda y nuestra capacidad van de la mano por eso es que esas dos secciones en su anteproyecto la pueden desarrollar no solamente en espera de que pasemos a la semana número 12 vamos en línea ustedes pueden tomar apuntes del óvelo que es lo que yo espero para que desarrollen esa sección ya de manera independiente ok con las herramientas que vamos a ver el día de hoy de qué está pasando con los canales de distribución esta es la y es una vez más recordarles que ya pasamos por todo esto y nos encontramos ya revisando nuestros temas 3 y 4 por eso estamos cerca a nuestra sección del examen 2 ok donde vamos a vincular todas estas estrategias qué ocurre ahora con el tema de las brechas pues dónde estamos parados estamos evaluando cómo vamos a entregar nuestro servicio para que la experiencia continúe fluyendo no hayan cuellos de botella nuestro capacidad personal está suficientemente capacitado para entregar el servicio de la manera que esperamos y capacitemos también a nuestros clientes eso tiene que ver con el cliente está entendiendo qué estamos dando de qué manera estamos ofreciendo el servicio para ver qué participación e interacción tenemos que tener nosotros con el servicio nosotros cliente o el empleado con nuestro producto y con el cliente ok entonces estamos de la mano en la en la brecha número 3 buscando entender de qué forma queremos entregar estos servicios para entender un poquito cómo queremos entregar el servicio y pasando de esa pequeña definición donde veíamos que a través de las formas de entregar este servicio que queramos este servicio que queramos ofrecer o el producto como tal piensen en Blockbuster y Netflix les puse estas dos marcas y por supuesto pues los hoteles que le hemos venido revisando es ¿Por qué quiebra Netflix? ¿Qué pasa con Blockbuster? ¿Quién quiebra Netflix? no ¿Por qué quiebra Blockbuster y qué pasa con Netflix? ¿Se puede decir que el canal que está usando Blockbuster para entregar su servicio era correcto o fue allí donde vimos la debilidad? ¿Qué hizo Netflix? empezó a ver las debilidades que tenía esta marca de Blockbuster entre ellos puntos como el cobro o no de esa renta de esa renta que cobraba Blockbuster si no entregabas las películas a tiempo una vez identificó que mejor y por qué también no ofrecer el servicio de llevar las películas hasta tu casa y luego fue que innovó en todo el proceso de streaming entonces un ejemplo como el de Netflix y el de Blockbuster un ejemplo de todas las marcas actuales de cómo están buscando esta innovación a través de la entrega del servicio online es lo que tenemos que ir entendiendo a la hora de revisar la conveniencia de nuestra entrega del producto que te dé seguridad hoy día el tema del e-commerce es algo que en Latinoamérica todavía está haciendo un proceso de innovación porque hay que seguir trabajando en la variable seguridad ok y pues en la confianza en servicios se puede decir que prácticamente no entregamos un bien aunque ya sabemos que si estamos hablando de lo más híbrido en el medio o si no estamos yendo a la parte de pureza es donde va a cambiar esta experiencia y ahora lo que tenemos que entender es cómo vamos a distribuir un bien y cómo vamos a distribuir un servicio para distribuir un servicio si vemos este gráfico lo primero que yo quiero que identifiquemos es fíjense el canal directo estamos hablando que va como lo dice la palabra del fabricante directamente al consumidor es decir no hay ningún tipo de intermediario entonces a qué le suena este tipo de canal efectivamente a la materia en curso es cuando se entrega un servicio uno va a sus clases en la universidad y directamente recibe esa clase del maestro en una transacción financiera cuando vas a un banco no hay ningún intermediario vas directamente de la entidad bancaria a la persona llamada cajero y haces tu transacción entonces cuando si se fijan en este gráfico principalmente lo que tenemos que identificar era como lo decíamos al inicio cuando teníamos el conjunto de imágenes es de acuerdo a el producto que tan tangible o intangible sea va a cambiar la condición de las personas involucradas en el mismo no se olviden que debido a la inseparabilidad de producción y del consumo en los servicios los proveedores deben estar presentes cuando el cliente recibe el servicio o hacer participar a otros eso quiere decir que esa inseparabilidad al menos vamos a tener que usar a el fabricante y el consumidor luego hay un canal corto disculpenme que me fui que puede ser cuando participa el minorista o luego tenemos canales largos que principalmente se usan como vemos aquí para el tema de consumo masivo alimentación, limpieza, higiene así como los canales cortos igualmente ese canal corto cuando ya participa un minorista por lo general es cuando hablábamos de los servicios híbridos aquí perfectamente puede estar un Mcdonald presente aunque un Mcdonald también usa de mayoristas y si habláramos de la participación de los fabricantes también es algo que vamos a ver más adelante entonces yo lo que quiero es que se queden con este esquema en general y logremos identificar qué tipo de canal principalmente se usa en un servicio versus un bien un bien pues aquí tenemos todas las partes involucradas desde un Coca-Cola, un Bimbo que por excelencia tiene estos procesos que son de ejemplo y de guía entonces si hablamos de la clasificación de los canales pudiésemos decir que tenemos claro este gráfico y que nosotros estamos ubicados en este cuadrante donde por lo general puede haber la participación directa de solamente nuestros clientes o puede haber productor y agentes y un agente ¿no? como hablábamos de las si hablábamos de una agencia de viajes es perfecto o un Medlife por lo general tienes agentes que venden esos seguros ¿ok? ahí es cuando nos estamos hablando de ese tipo de servicios ¿ok? y aquí no me voy a detener porque no es en donde nos estamos entrando ahorita para hablar de la conveniencia entonces para no detenernos más y entender cómo entregamos un servicio el qué y el dónde les recuerdo que parte del efecto de la distribución no debemos olvidar que se debe buscar la mayor cantidad de espacios que estén disponibles para que esa distribución o esa conveniencia realmente mejore los procesos con todo lo que tenga que ver con la tecnología que el personal está suficientemente capacitado que tiene que ver con reforzar todo lo que es la parte de la entrega de ese servicio y que se redefinan los puestos de acuerdo a como se quiera entregar el mismo servicio del cual estamos encargados para que se produzca esa experiencia ¿ok? entonces si nos preguntáramos para yo lograr ese marketing mix y generar una buena entrega del servicio debemos cubrir lo que es la parte de tecnología capacitación y en dado caso que se requiera redefinir esos esos puestos las bases entonces para una estrategia de distribución de servicios nos debemos hacer cuatro preguntas ¿qué quiero entregar? ¿cómo lo voy a entregar? ¿dónde lo voy a entregar? ¿y cuándo lo voy a entregar? el que pues efectivamente es que estamos distribuyendo que estamos entregando entonces ahí pensamos en las diferentes marcas que hemos venido hablando para no extendernos en muchas más tenemos un Uber, un Starbucks hablamos de Netflix hablamos de Ikea o Ikea y hablamos de Kitsanya por ejemplo ¿qué distribuimos? pues Kitsanya es un centro de entretenimiento y estás entregando la experiencia del juego de roles y entregas ahí es netamente un servicio todas las emociones que están allí en Uber entregas ¿qué entregas? sencillamente es directo ¿no? es una relación de se pudiese decir de alto contacto donde principalmente entregas la experiencia de llevar a la persona de un lugar a otro luego tenemos que pensar ¿cómo debería distribuirse ese servicio que estamos entregando? ¿dónde lo vas a entregar? y los horarios de cuándo lo vamos a entregar entonces un punto que quiero resaltar de ese que como cuándo y dónde es que tengamos claro que según el servicio o este que sea básico o complementario van a aplicar en ese que distribuyo debo reflexionar sobre si estoy hablando de la parte de distribución del flujo de negociación eso tiene que ver de que creen ustedes es lograr la venta para poder utilizar un servicio que tiene que ver con un hotel o cuando vendes un boleto aéreo hay una negociación presente para que el cliente reciba el servicio que se va a utilizar cuando hablamos de información y promoción efectivamente pues tiene que que ver pudiésemos decir con todo lo que el elemento de las mismas clases todo lo que es tan intangible que lo que que el beneficio que estás buscando que que se entregue a tu cliente esté conformado por elementos no solamente de experiencia sino distribuyes información y la promoción de un servicio eso es lo que estás distribuyendo y logras a través de eso que el cliente se interese por adquirir ese servicio entonces podríamos hablar de un Gandhi y por último el flujo de producto principalmente lo que buscamos es que estás entregando del producto al cual quieres que reciba ese cliente ya nos vamos más a el producto como tal pues ahí podríamos poner más que el flujo de negociación de como el boleto aéreo y la estadía ahí estamos hablando del McDonald's o un Starbucks ok cuando nos hacemos la reflexión del cómo cómo queremos entregar este servicio que estamos viendo y cómo le conviene que le entreguen este servicio pues pueden pensar en un concierto como les pongo aquí el ejemplo de la ópera entonces el cliente va a ir a Bellas Artes es el primer tipo de contacto ahí es si quieres escuchar una ópera probablemente el lugar donde tenga que ir es efectivamente a Bellas Artes otra forma de recibir ese de contestar ese cómo voy a voy a a entregar o a recibir o a buscar la forma de entregar ese servicio tiene que ver con que si la organización y el cliente va al servicio ustedes se recuerdan cuando vimos las primeras semanas lo que estamos identificando principalmente es cuando el cliente se traslada o no a ese servicio qué tengo que hacer y cómo puedo llegar a ese servicio todo lo que tiene que ver con este servicio de plomería aquí esta imagen no se ve tan nítida el carpintería todos los servicios domésticos principalmente como estamos poniendo el ejemplo la organización y el servicio van al cliente ok cuando van también hasta ti cómo pueden ir hasta ti bueno pues cuando hay un envío de bien sea un Amazon cómo llega a través de un DHL o de cualquier proveedor de transporte que realicen este servicio y tenemos otra forma remota que pudiese ser el servicio a distancia y efectivamente todo lo que recibimos a través de internet de la tecnología o a través de las televisoras es un servicio que el cliente lo va a recibir de manera totalmente remota entonces esto nos puede ayudar a entender qué y cómo y cuándo debes entregar el servicio si esto lo piensan y se responden a estas preguntas en los servicios que están manejando ustedes o bien el ejemplo que vimos de la cadena de hotel es Swiss Hotel veíamos cómo lograba toda la experiencia para entregar el servicio el que entregaba era la experiencia de lujo de confort cómo lo entregaba pues a través de el realizar bien las camas el que el hotel estuviese limpio arreglado y vamos a ver dónde deben entregarse los servicios cuando queremos responder el dónde deben entregarse los servicios estamos enfocados principalmente a esa parte de lo que te lleva a la comodidad al lugar de preferencia dónde deben estar ubicadas las cosas que van a generar la experiencia principal para que ese servicio llegue a tu cliente entonces les comparto esta tabla esta tabla las tienen varias bibliografías y siento que es una manera muy este fácil visualmente para entender lo que acabamos de hablar si nos fijamos en la interacción de cuando el cliente es entre el cliente y la empresa podríamos pensar que dos tipos de disponibilidad Starbucks teatro y peluquería esto es la entrega del servicio opciones para entregar el servicio cuando la empresa va al cliente cuando el cliente va a la empresa o si el cliente y la empresa realizan a la par la interacción entonces eso se resumiría a través de no consigo mi mouse de esta tabla donde de acuerdo a cuando la empresa va al cliente podríamos hablar de lo que dijimos en el ejemplo anterior que era ese cómo lo entrego y el dónde reparaciones del hogar el hogar el lavado de coche o bien los servicios para autos en carretera la interacción entre el cliente y la empresa definitivamente es cuando uno va a todos estos servicios de Starbucks teatro peluquería el spa o bien el uso del servicio de autobús las cadenas de comida rápida son otra alternativa entonces creo que con este slide vemos por qué en muchas ocasiones pueden haber combinación de varios y por eso es que hablábamos del omnicanal al inicio quiero que tengamos claro que hoy día el cliente es quien decide cómo, dónde y quiere el servicio y por eso pues hablamos tanto del tema de la tecnología y cómo el cliente se vuelve omnicanal cómo puede recibir un servicio no solamente por la información de un Twitter sino que puedes hacer la compra a través del app de manera online e incluso a través de los servicios que ofrece el mismo Instagram por eso es 24-7 cada vez más generalizado y la tecnología de automatización que hoy nos aborda día con día entonces todos estos avances tecnológicos y comunicativos están desembocando en un consumidor que no sólo utiliza sus dispositivos para informarse sino que ocurre que hoy día el cliente se me fue el slide hoy día el cliente que hace por nosotros necesitamos todo el entorno físico también queremos aquí dice que ya no ve la necesidad de ir a una tienda física para comprar investigar y conseguir eso es netamente enfocándonos al tema de la tecnología y ya vimos cómo Amazon crea incluso hoy día fíjense que esto fue el 2016 ya hoy en el 2019 hablamos que un Amazon abrió una tienda 4 Stars donde dice no sí es verdad que la tecnología hoy día nos ayuda a optimizar todo pero el cliente requiere ir también al punto de venta entonces ahora buscas combinar canales digitales y presenciales para tener esa experiencia de compra significativa que transcienden en espacio no se olviden que y quiénes son esos intermediarios les recuerdo la lectura de hábitos médicos del consumidor ahí vemos los distintos canales y no olviden que pueden ser directos franquicias agentes y o compradores como las agencias de viajes las casas de bolsa y por último los intermediarios de los servicios y canales electrónicos entonces como estamos identificando definitivamente hay momentos donde las marcas requieren de estos intermediarios bien sea bajo la figura como franquiciante como agencias para buscar la manera de optimizar una vez más los procesos incluso para ahorrar ciertos costos vemos como todavía un ejemplo muy tradicional son los cruceros e incluso la reserva de boletos aéreos hoy día en menor medida sigues usando el intermediario como los agentes de viaje correcto y en el punto de los canales electrónicos pues efectivamente podemos hacer una mezcla de el uso tanto intermediarios como para hacer una operación tanto en una página web como a través de un intermediario como lo usaría un Amazon a través de como lo veníamos viendo anteriormente un DHL o cualquiera de estas otras marcas que se dedican a ello entonces vamos a revisar juntos en el foro los espero para cualquier comentario que identifican recordemos la reflexión del modelo de los hábitos médicos la lectura que vimos me acaba de ir ahorita el título de la mente hábitos médicos del consumidor mexicano exacto la vimos en la semana pasada y se recuerdan que yo les decía que íbamos a ver cómo en el tema de los canales se veía pues miren el modelo tradicional y la distribución de un nuevo modelo este nuevo modelo pues a lo que vamos es que estamos usando un canal electrónico y a través de la tecnología móvil el paciente puede pedir la asistencia o sea el médico es contactable a través de la app el paciente le dice lo que requiere y en muchas ocasiones bien sea el médico se va a trasladar o tenemos el servicio pues como un Uber EAT o el Rapid o el mismo incluso en su vehículo podría trasladarse a ver el paciente esas son las diferentes opciones que uno desarrollaría al hacer esta de manera tradicional aquí vemos cómo fluye el proceso entonces eso es lo que tenemos que determinar a la hora de hablar de conveniencia cómo le conviene a mi cliente y a la empresa entregar ese servicio aquí tenemos como un ejemplo de las distintas formas en que puedes hacer una reserva de viaje como verán puedes hacerlo a través de uno mismo haciendo bien sea desde un booking tickets o donde vas y revisas tu schedule tu agenda ¿no? y haces esa operación o bien a través de los canales electrónicos donde participas intermediarios bien sea puede ser las redes sociales o también estaríamos hablando de que a través de esos intermediarios puedes hacer no solamente la reserva de tu boleto sino lo que es la reserva de tu hotel el número de maletas que puedes llevar o no o bien pues como dice aquí el check de weather ¿no? todo lo puedes hacer a través de un intermediario bien sea una página web como Trip Advisory o Airbnb para la parte de estadía ¿ok? entonces no me detengo mucho más paso rápidamente porque sé que la entidad bancaria es algo que lo sabemos y ya como sé que leímos revisamos y vamos viendo como la conveniencia el fin es optimizar procesos o ir al método tradicional entonces aquí vemos perfectamente cuando el cliente va ¿no? a la sucursal las metodologías 24-7 aplican principalmente para todo lo que son los sistemas automatizados donde puedes hacer operaciones bien sea en línea e incluso los cajeros están siempre disponibles ¿no? para uno este aquí lo vemos cliente visita local cliente y la empresa en ambas direcciones se crea esa operación o bien se puede decir casi que la empresa va al cliente ¿no? los canales electrónicos lo que quiero que tengamos presente es que sepamos cómo los podemos manejar qué cantidad de oportunidades hay o no los canales electrónicos ahora les voy a compartir juntos un audio donde podemos ver cómo hace breves minutos tenía que hacer un reclamo a una entidad financiera la verdad es que debo reconocer que al final me atendieron bien pero el proceso tardé más de 25 minutos en lograr poder hablar con un operador en línea todo era automatizado entonces marque 1 marque 2 marque el número de la cuenta o el número de su tarjeta de crédito y no conseguía la solución ahí es cuando son los desafíos que tienen las marcas al optimizar tecnología de automatización el precio la inversión que tengamos que hacer para instalar o lo que le pueda costar a la persona esa tecnología de automatización hay una incapacidad de personalizar a través del online lo que me pasa yo necesitaba hablar con una persona y no tenía alguien que me pudiese prestar ese servicio esa atención y a veces hay falta de consistencia por la no participación del cliente proveedor efectivamente cuando hablamos de esa interacción es las características de los servicios esa inseparabilidad y no homogeneidad la heterogeneidad es lo que puede hacer ese cambio de experiencia ¿sí? este es otro ejemplo siempre como saben me gusta que hagamos este balance ¿no? en lo que estamos revisando y en lo que estamos viendo está desde la llamada telefónica como yo les dije de hecho mi operación había sido a través de mi scotia web y tuve que después recurrir a un canal no digital sino a través de la atención telefónica al punto de venta ¿correcto? déjenme que se me fue hay otros canales de hecho hoy día este mismo scotia bank te dice que también puedes revisar hasta tu estado de cuenta a través de su página web la desconozco no he insertado ahí pero bueno los consumidores conectados hacen un uso diferente de los canales disponibles según el sector analizado eso es importante de acuerdo al servicio que canal aplica y que otro canal no aplica aquí vemos otros canales que pueden usar las compañías aéreas el servicio bancario que canales pueden usar y la telefonía móvil que distintos canales puede usarse para atender a tu cliente de acuerdo al canal que se está empleando si cierro muy muy rápido con este slide no me quiero detener y esta vez si cumplo mi palabra de no detener buscamos certeza y confianza entonces para hacer operaciones y usar los canales electrónicos lo que nos queda claro es que si yo me siento seguro del canal electrónico que uso bien sea la página web el Paypal o cualquier pago que uno quiera hacer por ese medio electrónico lo vamos a usar si no vas a buscar la ayuda de contacto directo persona o persona estrategia de filas parece como una película de suspenso pero la vamos a ver en nuestra semana número 12 como de manera más teórica yo lo que quiero es que vean como todos los conceptos y a la práctica se van alineando las estrategias de fila de espera efectivamente puede ser un motivador un elemento detonante que te lleve a tu querer cambiar el canal y como estamos hablando de conveniencia fíjense que no solamente tiene que ver con la demanda con la capacidad con los cuellos de botella sino también en el canal el canal que usamos este canal lo vamos a ver en detenimiento este slide puede facilitar la forma como mi cliente quiera asistir a un servicio entonces uno cuando diseña estrategias no solamente de procesos sino incluso la parte de ambiente físico tenemos que determinar por el espacio que tenemos por la inversión tecnológica a qué tipo de filas me voy a ir esta es la fila donde te atiende nada más haces una fila de serpiente como la llamamos y te atenderán estos moderadores o luego tienes la otra forma que se puede decir que es una de las más implementadas la de la toma del ticket si continúo con ese slide después no me quiero detener para que no perdamos este el momento de concluir nuestra semana de los canales esta semana como verán van a tener una cápsula que cierra hoy el tema de canales identificando cuando de qué forma nos conviene entregar el servicio y van a tener una cápsula dos cuyo fin es que tengan un paso rápido sobre la estrategia de precio y de comunicación que debemos tener presentes para el desarrollo de nuestras estrategias de servicios va a ser muy rapidito porque el fin es darles un background general hay una materia completa que podríamos ver estrategias de precios entonces definitivamente nuestra conclusión de la semana es que la entrega de un servicio de quién dependerá de qué del alto o bajo contacto de ese servicio que sea requerido así como del qué cómo cuándo y dónde se entrega faltó un acento hoy día los elementos tecnológicos marcan una diferencia en la entrega del servicio lo acabamos de ver la preferencia del cliente te va a marcar la pauta de qué canal usar sus experiencias vividas por supuesto te van a llevar a usar el canal remoto porque vas a tener seguridad o tener que usar el canal personal que es ir al contacto empresa cliente cliente empresa no olviden los desafíos de las franquicias y los beneficios hay que quiera profundizar un poquito más en lo veloque te da unos ejemplos interesantes del tema de la franquicia yo les hablo de una de las marcas que también manejo tanto como por mi trayectoria profesional y áreas de consultoría como los vínculos que tengo también con personas allegadas allí la franquicia el modelo McDonald arcos dorados como se llaman ellos como empresa responsable arcos dorados tiene la función de sus tiendas propias que manejan ellos y también manejan las franquicias esta franquicia cumple en el rol como una franquicia como los estatutos de franquicias tienen que mantener una imagen tienes que mantener los mismos precios ellos si pueden jugar con promociones esas promociones es la estrategia que va a usar ese franquiciante a la hora de tener la franquicia McDonald pero no deben perder los elementos de calidad de la marca y esos son los riesgos esos son los desafíos a los cuales se enfrenta cuando uno como marca la cede a franquicia ok entonces eso también cuando usas este tipo de intermediario ahorras a lo mejor en costos mantienes la imagen pero esa imagen se pudiese ver afectada si los estándares de calidad que establece Arcos Dorados no son igualmente manejados como los pide la como lo pide McDonald y el franquiciante no hace caso chicos efectivamente el cliente que espera hoy rapidez en el servicio ese famoso 24-7 la rapidez va orientada a la misma estrategia de filas de espera y todas esas estrategias que nosotros identifiquemos cuál va a ser la mejor forma para que logremos una satisfacción y por ende llegar a la lealtad la calidad en la atención y en la entrega del producto son básicos el cliente también espera la opción en línea del punto de venta o aérea eso va un poco combinado que tengas opciones a la hora de poder pedir un producto la disponibilidad de los empleados a todas horas que te sientas atendido el 24-7 principalmente incluso hoy día es 24-7 365 días y ser parte de la experiencia a la hora de recibir el servicio no se olviden que tenemos que tener claramente identificados cuando hablamos de la coproducción del servicio es parte por eso es que vemos al principio las características del servicio va ligado con la inseparabilidad a eso nos referimos cuando el cliente participa en la experiencia y por ende se llama coproductor del servicio ok entonces vamos a darle paso a la próxima cápsula donde veremos la estrategia de precios y de comunicación abóquense a la actividad que tienen para esta semana y pues cualquier duda como siempre aquí me encuentro a sus órdenes y nos vemos en la próxima cápsula chau 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 chau